Y cuando regresó a Corrientes, Alejandra estuvo ahí. Me decía recién, no tuve muchas oportunidades de trabajar con ella, esa es la verdad, no soy uno de los grandes amigos que ha tenido Alejandra en esta vida, pero siempre estuvo en los pequeños y grandes proyectos que aprendí y ella estaba ahí, debajo de un escenario, con un mensaje, con lo que sea, entregándome las fuerzas que se necesitan en este mundo artístico es tan difícil para todos los que se inician e incluso para después mantenerse. Él hoy eligió un tema increíble, que seguramente no lo habrán escuchado en cualquier parte porque no está muy difundido. Y si bien es el homenaje a ella, es un regalo para sus dos grandes pasiones, para Guille y para Flor. Sergio Caspa, señores, nos regala a ustedes dos chicos, vive. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.